Hoy es tu cumpleaños, quiero darte un regalo, vamos a festejarlo Hoy es tu cumpleaños, quiero darte un regalo, vamos a festejarlo Quiero, quiero, quiero contigo festejar, por los años que pasaron y los años que vendrán Y para que ese día sea muy especial, un baúl con melodía yo te voy a regalar Adentro encontrarás una canción que dirá, que todos tus sueños se hagan realidad Bendiciones en tu vida, mucha prosperidad, que mi Dios te cuide y que cumplan muchos más Hoy es tu cumpleaños, quiero darte un regalo, vamos a festejarlo Vine con amigos y te traen una botella, para pasarla bien en esta fecha especial Que se escuchen las copas, hoy vamos a brindar, que se acerca todo el mundo, te vamos a felicitar Súbele a la música, pues todos cantaremos, hoy estamos a tu lado y eso es porque te queremos Apaga las velas y pídete un deseo, ya destapa tu regalo y que empiece el parrandeo Hoy es tu cumpleaños, quiero darte un regalo, vamos a festejarlo Que el tiempo para ti se convierta en un extraño, digas cada caso, tengas un abrazo Una sonrisa, vestida de elegancia, un mar de vida Navegando en tus sueños, besando la alegría y la fantasía Que el amor sea como estrella, que siempre te rodea Que el corazón va al fin, te enojando cosas feas Que el éxito golpeé, siempre a tu puerta Hoy es tu cumpleaños, quiero darte un regalo, vamos a festejarlo Hoy es tu cumpleaños, quiero darte un regalo, vamos a festejarlo Hoy es tu cumpleaños, quiero darte un regalo, vamos a festejarlo